Ok, pues venga, vamos a ver qué son cláusures en Javascript, cómo funciona y qué ventajas les podéis sacar. No es difícil, la utilidad no es aparente, pero la vais a usar cada día de vuestras vidas y, sobre todo, he dejado traumatizada a mucha gente explicando esto porque no se me ocurre una forma natural de explicarlo, de contarlo. Así que tiro de un ejemplo totalmente artificial. Después, cuando ya sepamos más cosas y hayamos introducido más ideas y más conceptos, sí que se hace evidente dónde se usan. Mirad, lo que voy a montar ahora es simplemente una función definida dentro de otra función. Y vosotros me contáis qué sucede cuando se ejecuta a nivel de memoria. Fácil, la función externa la voy a llamar externa. No es muy emocionante. Y le paso un parámetro y lo puedo llamar param externo. Solo por hacer algo divertido, voy a crear una variable local y la voy a llamar local externa, perdonad, local externa, que es la variable local de la función que será función externa. Le podemos dar el valor que queráis, por ejemplo, param externo por 2, ¿ok? Y no le busquéis sentido, no le busquéis historia. La parte interesante es esta. Fijaros, defino una función dentro del código que ejecuta la función que le he apuntado a la variable externa. Tiene un parámetro interno, sí, si queréis le puedo poner una variable local interna también, para ser simétricos. ¡Ay, ay, ay, ay! Perdonad. Algo de este estilo. Javi, esto no es muy emocionante, estamos de acuerdo, no es muy emocionante. Mirad, esto es más divertido ahora. Reto para interno, perdonad, local interna por local externa. ¿Por qué esto es más emocionante? ¿Qué es lo que hace esto emocionante? Va, contádmelo. Normal, pero, ¿qué es lo extraño que hay aquí? Es esto de aquí. Esta variable que hay aquí, ¿dónde va a residir? En Windows. No, no en Windows, es una variable local. No, es una función externa. Exacto, es esta variable que hemos definido aquí, ¿eh? Es curioso. Vamos a verlo en detalle, vamos a ver cómo funciona, ¿vale? Pero aquí hay algo un poco extraño. Tenemos en la función que hemos visto, la función interna, tenemos esta variable local y esta variable local. Pero también usamos esta variable que no es una variable local de esta función. ¿Ok? Y eso es algo que es curioso y no es directo, es bastante interesante. Mirad. Es justo por eso, lo puedes utilizar porque es una función que está definida dentro de la ejecución de otra función. Y lo miramos ahora. Vale, mirad, vamos a utilizar esto. Esto es lo de menos, es lo menos emocionante. Bar r1 es igual a ejecutar externa pasándole algo que sea fácil de multiplicar. 10. Así me aclaro. Console.log r1. Mirad, la clave de todo esto está aquí. Cuando llegamos aquí, ¿qué es lo que se crea? ¿Qué zona de memoria se crea? ¿Cuándo vamos a ejecutar esto? ¡Ay! Exactamente. Aquí creamos un stack. ¿Vale? Aquí creas una zona de memoria asociada a qué? A esa ejecución de la función. Esta zona de memoria es propia de la ejecución que tenemos aquí. Lo generan estos paréntesis que hay aquí. Vale, dadme variables que tiene este stack. Dadme una variable. Una variable local. ¿Cuál? Perfecto. Arguments. Esta es implícita. Cualquier invocación de una función tiene variable arguments. Dadme otra que también es implícita. ¡Oh, qué buenos sois! This. Exacto. Dadme otra más específica de esta función concreta. Eso es. Parámetro externo. Los parámetros son variables locales. Y una más. Ahí está. También local externo, ¿vale? Local externa. Porque tenemos una variable por ahí. Simplemente para hacer la gracia. Pero sí, sí, exacto. Interna. En Javascript. Estas son las variables que tenemos definidas en esta ejecución. Es decir, en el momento en el que saltamos aquí, en memoria del stack, tenemos todo esto. ¿Ok? Recordad que esto forma parte de las variables que se crean al invocar una función. ¿Cuál va a ser la parte más emocionante del ejemplo? La parte más emocionante va a ser esta variable de aquí. El local externa que tenemos aquí. ¿Por qué? Porque ahora llegamos a esta parte y le damos un valor a local externa. Si parámetro externo era 10, local externa será por 2. Guardaremos aquí un 20, ¿verdad? Tendrá un 20. Y ahora llegamos aquí y asignamos algo, y esta es la clave, asignamos algo a interna. ¿Qué es lo que asignamos? ¿Cuál es el resultado de esta expresión que tenemos aquí? ¿Qué es lo que generamos aquí? En este momento. Ahí está. Vaya, he borrado el dibujito de por aquí. Dame un segundo. ¿Pero cuál es la clave? Aquí tenemos arguments, tenemos this, para mi externo, teníamos local externa, y teníamos interna. Esto era el stack externo y para mi externo tenía 10, ¿verdad? Y local externa, ¿qué tenía? 20, ¿no? Vale, y ahora volvemos ya a la explicación. ¿Cuál era la clave aquí? Estamos usando function. ¿Esto qué es lo que crea? Crea un objeto, eso es. Crea un nuevo objeto en el geap, no en el stack, en el geap. Y devuelve el object ID de este objeto, ¿verdad? El número 35, por ejemplo, ¿dónde guardo ese número 35, ese object ID 35? En interna. Y ahora recordamos que aquí, en esta ejecución, tenemos el object ID 35 aquí. Luego volveremos a hacer el mismo ejemplo, más emocionante. De manera que si hago interna punto, ¿dónde me voy? ¿Dónde entro? Aquí, ¿verdad? Si hago interna punto, entro en el objeto creado en esta expresión. No hay misterio, no hay trampa. Bueno, pues una regla sencilla. Las funciones que se crean durante la ejecución de otra función, es decir, aquí he creado este function durante una ejecución de esta función, es decir, durante esta ejecución asociada a este stack. ¿Está claro? Las funciones que se crean durante la ejecución de una función, tienen acceso a su stack. Al stack de la función que se estaba ejecutando cuando fueron creadas. ¿Qué stack? Este, ¿qué vemos aquí? Es decir, cualquier ejecución que haga de esta función de aquí, va a tener acceso a este stack. Y esto está claro porque, ¡hey! ¿Esta variable? ¿Dónde está? Eso es. Esa es la clave. La función que he creado con este function es un objeto distinto a la función que he creado en este function. Y cualquier ejecución de este objeto, de esta función, va a poder acceder, ¡ojo! Al stack, ¿eh? No me estoy refiriendo ahora al objeto función, sino al stack, las variables locales, no de la función externa, sino de esta ejecución concreta de la función externa. Es decir, estas variables que tenéis aquí. No a todas las variables del objeto función, no al geap, sino al stack de la ejecución de, precisamente, esta ejecución de aquí. Esta ejecución de esta línea, de esta sentencia. Sobre todo, insistir en el tema este, no accedes automáticamente al objeto función externo. Accedes al stack, a esta ejecución. Esto, ahora mismo hay que darle vueltas y dices, vale, una ejecución de una función tiene acceso al stack de la ejecución de la función que la creó. Y parece que hay que darle un montón de vueltas, pero al final dices, a ver, ¿esta variable dónde está? Calla, está aquí. Ya está, lo asumes y punto. Esto va a ser mucho más emocionante dentro de un momento. ¿Vale? Pero, digamos que seguimos con nuestra ejecución simulada, hemos llegado aquí, hemos creado la función. Ojo, cuando estoy en esta línea, Espera, dejadme que haga, ¡hey! Innovación. Bueno, toma, en color azul, no se ve nada. En color verde, ahora sí. Estamos en esta línea. ¿He ejecutado este código? ¿Cuándo llego a esta línea de aquí? Muy bien, no lo he ejecutado, solo lo he definido. ¿Dónde lo ejecuto? Aquí, ¿cierto? Aquí lo ejecuto, y sí, aquí se crea otro stack diferenciado al anterior, que tendrá arguments, tendrá this, y tendrá su parame interno y su variable local interna. Y todo esto está asociado a las ejecuciones, no a los objetos, que no se crea hasta llegar aquí. Este stack se crea al llegar aquí. Dentro de este stack, bueno, perdonad, dentro de esta ejecución, voy a poder usar, sin referir al objeto, todas las variables que estén en el stack de la ejecución, como siempre, o sea, todas las variables locales, pero también las variables del stack que existía cuando se ejecutó este function. Eso es una closure. En algún sentido, la ejecución externa envuelve la ejecución interna, de alguna manera. Cuando ejecutes esta función, vas a tener acceso a las variables locales de la ejecución que creó este objeto, que ejecutó esta sentencia, cuando llegas aquí. Y el resultado será, pues, no me hagáis pensar mucho, pero esto será 10 por 2, 20, paso un 20, por 3, 60, tengo aquí un 60, 60 por 20, 1200, bueno, mucho, ¿vale? Saldrá aquí en un momentito, vamos a probarlo, va. Vamos a darlo a ejecutar. En Chrome, F12, ¡uh! Primer sorprendido de que esto haya coincidido, ¿vale? Mirad, aquí, estaba bien, devolvemos un resultado, ese resultado era un 1200, perfecto, lo sacábamos aquí, bueno, interesante, interesante, esto del acceso externo está bien, pero mirad ahora algo realmente extraño si estás acostumbrado a lenguajes tradicionales, lenguajes no tan funcionarios, dejadme que cambie la semántica de este código, algo que no es muy difícil porque como no tiene sentido ninguno, dejadme que borre esto, no, 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 no sea idiógenes, o sea, borra del código, si es para ir paso a paso, nos quedamos con el definitivo, ya está. Y fijaros, voy a quitar esto de aquí, y lo que voy a devolver ahora, si os ocurre, para hacerle emocionante, ¿qué es lo que voy a devolver? Eso es, muy bien, muy bien, devuelvo interna, ¿qué estoy devolviendo entonces ahora? Venga, va, vamos a dibujar la situación y qué es lo que devolvemos aquí, un momentito además. Vale, ahora sí, vamos a mirar la situación como la tenemos, tenemos por un lado la variable esta externa, esta variable externa, la dibujo por aquí, uff, dejadme que haga esto más chico, esta variable externa apunta a un objeto de tipo función que he creado aquí, ¿ok? Algo de este estilo, y tal como está este objeto de tipo función, está aquí, tal como está el código, ¡hey! esto es lo que tengo llegado a este momento, no lo he ejecutado, así que en ningún momento se ha creado todavía esta función, ¿se entiende la idea? Alright, puedo hacer algo como var r1 igual a externa paréntesis 10 otra vez, soy un cansino. Ahora creo la variable r1 y sobre todo ejecuto externa. Ahora mismo no vuelvo a dibujar el stack, pero es el momento en el que llego aquí, en este momento se ejecuta esta creación, ¿qué es lo que tengo? Lo que tengo aquí es que creo un nuevo objeto, el nuevo objeto a partir de r1, es decir, estoy creando algo de este estilo, el objeto función apuntado por la variable, ¿cómo se llama la variable? Interna, eso es. Bueno, es horrible y esta r es lamentable, pero nos vale igual. Ahora mismo estoy ejecutando esta función y acabo de crear esta variable, interna apunta aquí. Esto es lo que tengo. Y la ejecución de la función externa, ¿qué es lo que devuelve? Exactamente, devuelve el valor apuntado por interna. Recordáis, es el object id de esta variable. Inventémonos un object id, el 16. Lo que devuelve es el object id 16. ¿Este object id 16, dónde se guarda? Perfecto, no hay más trampa que esto en r1, con lo que tengo que la variable r1, resultado 1, guarda el 16, pero nosotros esto normalmente lo dibujábamos así, ¿verdad? R1 nos permite apuntar aquí. ¿Ok? ¿Cuál es la parte curiosa? La parte curiosa es que este objeto, obviamente, este objeto, lo he creado dentro de la función, dentro de la invocación externa paréntesis que había por allí. ¿Y dónde lo tengo disponible? Lo puedo usar desde fuera, lo puedo utilizar desde fuera de la ejecución, lo tengo disponible aquí. Este r1 apunta a la función que he creado aquí. Exacto, es lo que estáis pensando. Ahora viene Javi, llega aquí, pone var r2 o rwinky o lo que sea, es igual a r1. ¿R1 dónde apuntaba? Eso es, a interna, aquí. R1, paréntesis, que el enchufo 15 me da igual. Me da igual. Sí, 15 va a ser difícil de multiplicar, pero entre todos lo intentamos. Ey, ¿qué estoy haciendo? Estoy ejecutando esta función. Javi, esto funciona así. ¿Y qué es lo extraño? Eso es, es justo eso. Estamos usando esta función aquí. Y estaba claro, si vemos la ejecución completa, si vemos la ejecución completa recordamos que aquí hemos creado un stack. Y hemos creado un stack con arguments, con this, con param externo, con local externo. Esta variable local externa, bueno, y todas las demás que hemos dicho que no importan demasiado. ¿Vale? Y hemos devuelto la variable interna. Interna, que es la que apunta a esta función. Esta variable interna es la que hemos copiado dentro de r2. Perdona, dentro de r1. Y hemos usado r1 para ejecutar la función que habíamos creado aquí. Es decir, esta sentencia de aquí, una de las cosas que hace es ejecutar esa función. Y por lo tanto crear un stack. Un stack que tendrá su this, su arguments, su param interno, su local interno. Param interno. Su local interno. Bueno, sí. Pero ¿cuál es la parte emocionante de verdad? Pero una... Dame solo un segundito, solo un momentito, solo nada. La parte... La parte emocionante es esta. ¿A qué estoy accediendo desde esta ejecución de aquí a dónde estoy accediendo? A nada. Lo curioso es que funciona. Lo puedes hacer perfectamente. Lo que qué significa, qué implica. Que los stacks son bien. Exacto. Muy bien. Después de la ejecución. Eso es. En los lenguajes funcionales, los stacks no están asociados al fin de una rutina. Se crean, y esta es la clave, al entrar en una rutina, al ejecutarla. El invocar una función crea siempre un stack. Siempre. Pero no siempre al salir de la función. ¿Recordáis? Al salir de aquí. Llego a la línea 20. He salido de esta función. El stack que hay aquí no se libera. Si se liberase, no podría estar usándolo como lo estoy usando en esta ejecución de aquí. Los stacks se alargan su ciclo de vida. Cuando se liberan. Se liberan. ¿Se os ocurre cuando se liberan? Cuando se liberan. Se liberan cuando ya nadie los puede usar. Por ejemplo, ahora mismo hay una variable aquí que se llama R2. Perdonad, perdonad. Hay una variable que se llama R1. R1 apunta al resultado de esta ejecución. Es decir, R1, recordad que apunta a este objeto function que se ha creado aquí. Imaginaros que me cargo aquí, hago R1 es igual a nul. Me cargo R1. Ya no hay ninguna variable que me permita acceder a este objeto, ¿verdad? Si ya no tengo la variable que me permitía acceder a este objeto, ya no tengo ninguna forma de acceder al objeto que he creado aquí. Tarde o temprano... No, R2 te da el resultado. R2 te da un número por otro número que ya no sé ni qué devuelve. Pero esto te da un number. ¿Vale? A ver, el objeto función está apuntado por R1. Si R1 ya me lo cargo, R1 igual a nul. Como sea. Y ya no hay forma de acceder a este objeto. Ya no hay manera de usarlo. Tarde o temprano, Javascript detecta que este objeto ya no es útil. Y libera su memoria. Si liberas la memoria de este objeto, que ha sido creado con este stack vivo, este stack deja de ser necesario. Ya no lo va a poder usar nadie, no lo va a necesitar nadie. En ese momento, termina desapareciendo también el stack de esta ejecución. En otras palabras, los stacks están ligados al ciclo de vida de los objetos function que creáis dentro de esa ejecución. Sí, una pregunta. Dime. Cuando ejecutas ahí, vale, vale, R2 igual a R1, 15, se queda el stack para la segunda, se ejecuta y después se fundina, ¿no? Muy buena observación. En esta ejecución que tenemos por aquí, exacto, tú coges R1, que apuntará aquí, y crea un stack. ¿Este stack está asociado a una ejecución? ¿Esta ejecución crea alguna función? No. Así que, en cuanto salgas de aquí, ese stack, este stack de aquí, se elimina. Porque no lo va a necesitar nadie en el futuro. Darle dos vueltas a esto. O sea, revisad esto un par de veces. No digo que le encontréis ahora la utilidad que la tiene, la vais a usar cada día, simplemente ahora no es del todo evidente. Bueno, lo que os comentaba, el spoiler de antes. Si esta función no la ejecuto aquí, sino que la ejecuto dentro de media hora, una forma muy sencilla de pasar información a esa ejecución es dejando aquí variables que serán accesibles. Definiendo en la función externa variables que serán accesibles. Definiéndolas aquí. Pero no importa, ya la haremos luego. ¿Vale? Eso es lo que se dice. ¿Qué tal? ¿Ejecutamos esto? A ver qué pasa. Vamos a darle aquí un console.log, porque si no esto va a ser muy poco divertido. Y hacemos una ejecución adicional divertida, que es... Os va a encantar. Console.log.tr2. Ejecutar en Chrome y F12. ¡Ey! Funciona, aquí está el resultado. Bla, 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 da 900. Y mirad esto, que os va a encantar. Dejadme que saque sources y a ver si soy capaz de abrir. De abrir el código y poner un breakpoint. A ver... Lo pongo aquí, va. Me paro aquí. Y voy a ejecutar paso a paso. Mirad, entro dentro, en lugar de hacer un step power que lo ejecutaría, entro dentro. Estoy aquí. Mirad las variables. ¿Veis estas variables? Este es el stack de la ejecución actual. ¿Ok? Le doy un para adelante y ahora he creado el objeto function. Acabo de crear este objeto function de por aquí. ¿Ok? Le doy un para afuera. Y ya estoy asignándole a R2. Vamos a ejecutar... Vamos a ejecutar esta sentencia. Ejecutar la función que he creado aquí. Y asignar el resultado de R2. Y mirad que chulo la parte de llamadas. ¡Ey! ¿La veis? ¡Zasca! ¿Cuánto valía la ejecución? Valía 20. ¿Lo recordáis? Se está diciendo. Si se conserva todo o solo la parte que reutilizas... No estoy seguro de qué dice la especificación, pero probablemente por optimización Chrome detecte que solo el navegador detecta que solo estás utilizando esta variable. Eso es. El resto de variables no las puedes usar. No las habías marcado aquí. Así que probablemente solo te conserve esto. Pero es una optimización. La verdad que no sé la especificación de Ecmascrip qué es lo que dice sobre este tema. Pero ¿veis que aquí tienes las variables internas y tienes una variable que no pertenece al stack de esta ejecución? ¡Ay, qué mola! Y bla, 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 lo de menos es el resultado. Ahí está. Si pico escape, sale la consola, se visualiza, vuelvo a picar escape y lo oculto. ¿Cuál es la parte ahora ya totalmente espectacular de esto? Si vuelvo al código de antes... Y hago esto... R1... ¡Ay, qué buenos nombres he usado de variable! Sí, sí, el tema está claro que aquí hay que refactorizar. Dadme que donde ponía R1 pongo 10, donde ponía R2 pongo 20. Y aquí pongo un par de ceros y ya estoy. Y así... ¡Ey! Como cuando hacíamos basic, que se me olvida lo básico. Ok. Contadme qué hay de curioso en esto que estamos haciendo. No es nada que no hayamos visto ya. Sobre... yo qué sé. ¿Qué le pasa aquí? Un 25 console.log de el resultado de la segunda ejecución. ¿Qué hay de curioso? ¿Me contáis cómo está la memoria al llegar aquí? ¿Cómo tengo el GAP? ¿Cuántas veces... si ejecuto dos veces la función externa, cuántas veces paso por aquí? Paso dos veces, ¿verdad? Y cada vez que paso por aquí hay un function, así que creo un nuevo objeto. Así que la memoria, ¿cómo la tengo? La memoria tengo que hemos montado dos objetos function en este caso. Y a nivel de stacks... ¡Ey! He creado dos objetos function. Esto es lo que tengo. He pasado dos veces por function. Y a nivel de stacks... Aquí he creado un stack, ¿no? Dejadme que ponga solo la variable que nos interesa, que si no me voy a volver loco. Pongo local externa. ¿Esta local externa de esta ejecución, cuánto vale? A ver, hagamos el cálculo rápido. Diez, eh... Diez por dos... ¡Ey! Veinte. ¿Cierto? Y esta local externa forma la closure. Forma la variable que arrastramos, que no va a desaparecer. Pero aquí tengo otra ejecución. Cada ejecución tiene un stack. Es una variable, por lo tanto... Arguments, list... Perdón, argument, list, etcétera... Son variables nuevas, incluyendo otra variable, local externa. Que en este caso, ¿cuánto vale local externa? A ver... Aquí, perdón. Cinco, paso cinco por dos. ¡Exacto! Local externa vale diez. ¿Cuántas variables llamadas local externa tengo ahora, vivas? Tengo dos variables. Tengo dos variables llamadas local externa. La de la primera ejecución vale veinte. La de la segunda ejecución vale diez. Cuando yo hago esta ejecución, ¿qué estoy? ¿En la primera ejecución o en la... Perdón, estoy aprovechando el stack de la primera ejecución o de la segunda? Eso es. Estoy aprovechando este stack que tenemos aquí. En otras palabras, estoy usando el stack asociado a la ejecución que tenemos en esto. Con lo que al lanzar esto, obviamente tiene su propio stack. Al lanzar R10, tiene su propio stack, que no le importa a nadie. Pero la parte interesante es que estamos usando el stack de esta ejecución de aquí. Porque el objeto apuntado por R10, y esta es la clave, el objeto apuntado por R10 fue el objeto que creamos en la primera ejecución. Y la ejecución de una función tiene acceso al stack de la ejecución que existía cuando se creó esa función. La primera ejecución de function tiene un stack en el que el local externa es veinte. Con lo que aquí pasó quince. Quince por tres, cuarenta y cinco. Cuarenta y cinco por veinte. Y en cambio la segunda ejecución que tenemos aquí, es la ejecución de otra función. De otro objeto o función, que recuerda otro stack. Esta otra ejecución que tiene también variables que me importan muy poco, usa R15. Es decir, el objeto o función que habíamos creado en esta segunda ejecución de externa. En esta segunda ejecución de externa, habíamos creado ese segundo objeto function, con un stack en el que el local externa valía 10. Cuando ejecuto esto, este local externa que hay aquí para esta segunda ejecución, vale 10. Con lo que veinticinco por tres, setenta y cinco por diez, setecientos cincuenta. Guardo aquí. ¡Wow! Oye, darle dos vueltas. Parate un momento y darle dos vueltas a esto. Las ejecuciones, las creaciones de las funciones, el hecho de que la función que estoy ejecutando aquí sea una función distinta a la que estoy ejecutando aquí, sean objetos diferentes. Es lo que os permiten usar este truco de conservar el stack externo. El hecho de que una función recuerda el stack que existía cuando se creó, cuando se ejecutó su function paréntesis. Vamos a ejecutarlo, va, que veáis que no os estoy engañando, que esto da dos resultados. Muy buena pregunta. ¿Es fácil que en Javascript haya Memory Leaks? Es tremendamente fácil. Los Memory Leaks en Javascript no suelen ser dramáticos, excepto si los tienes en bucles, en los que creas miles de objetos y eso se mantienen y se acumulan, o excepto si estás en Single Page Applications o similares. Single Page Applications es cuando montas una aplicación que no recarga la pantalla y por lo tanto no limpias los leaks en ningún momento. Eso pasa mucho ahora. Hay muchas aplicaciones que de una forma curiosa son Single Page Applications. Mirad una, por ejemplo, si vais a Twitter, que es la tonto nada más, no es evidente que esto es una Single Page Application, mirad. Javi, es que no lo es, sí, pero hay un caso en el que funciona como una Single Page Application. ¿Lo veis? ¿Veis que estoy haciendo un scroll infinito? Este es hiper habitual ahora que haya scrolls infinitos. Vale, tu aplicación no es Single Page Application, pero tiene un caso de uso, tiene una historia de usuario hiper habitual, como es chafardear el timeline, que es lo que haces todo el tiempo que tiene scroll infinito. Potencialmente, yo puedo estar aquí el tiempo que quiera. Ah, me encanta, me encanta, es que me encanta este chiste. Yo puedo estar aquí el tiempo que quiera. Aseguraros que no hay leaks de memoria, porque se van a ir acumulando. ¿Vale? Vale, ya está, ya sabéis cómo van las clasures. No hay más.